Yo voto por el comandante Hugo Rafael Chávez Rías, porque me gusta todo lo que está haciendo, cosas buenas. Yo voto por Chávez, menos que voy a votar por él, y que cuenta que va a ganar. Yo voto por Chávez, porque Chávez se ha transformado en salud, educación, vivienda, nuestra, un porte, seguridad. Yo voto por Chávez por muchas razones. Una, porque cobró la misión madre del barrio, porque vivía ahorita en una quebrada, y me sacodía y ahora estoy viviendo aquí en un apartamento, en Plaza Venezuela. Voy a votar por el presidente Chávez, y con Chávez por las que sea. Yo voto por Chávez porque nos ha dado muchas cosas, nos ha dado beneficios tanto en lo que es la economía, en lo que es los mercados que ha hecho, en los estudios. Yo voy a votar por Chávez porque, gracias a él, estoy estudiando en una buena universidad, que es la UBB. Voto por Chávez porque estamos comprometidos con un proceso, verdaderamente es la diferencia de este país. Este país es lo máximo, este es un país lleno de progreso, con el presidente Hugo Chávez Frías.